Con la participación de la Administración Municipal y el acompañamiento de la Asociación de Cafeteros, se resolvieron algunas inquietudes que tenía la comunidad del corregimiento de Santa Ana en el tema del acueducto rural. Estuvimos solucionando y aclarando las inquietudes que la comunidad de Santa Ana tenía frente al acueducto. Cafeteros siempre se ha caracterizado por ser una empresa, más que una empresa, una ayudadora a todo el tema aquí del departamento y vino a contarnos bien cómo es que se ha llevado el proceso, cómo se ha llevado todo el tema de la infraestructura, de la construcción para despejarle las dudas a toda la comunidad, para llegar a unos acuerdos para poder poner en funcionamiento la planta de tratamiento que se cree que va a ser, si Dios quiere, de muy buen beneficio. Además, se contó con la participación de un representante del acueducto rural del Centro Poblado de los Medios quien contó la experiencia con la planta de tratamiento en esta comunidad. Para nosotros fue muy beneficio porque el acueducto estaba muy degenerado, todo lo que eran las redes. Los tanques estaban bien, pero las redes no, las que llegaban hasta la... ¿Y se cambiaron las redes? Y se cambiaron todas las redes, se les puso estar más promedidoras en la entrada del tanque grande, en la planta de tratamiento, tenemos más o menos casi nueve kilómetros de redes. ¿Cómo les está yendo con la Junta Administradora de la Producto? ¿Si está pagando la gente puntualmente? Sí, bien, es que desde la otra vez nosotros siempre hemos tenido pues como un costo y la gente sabe que si no paga, pues hay que importar el agua porque no se está cobrando el agua, sino el mantenimiento, el mantenimiento que se está echando a las redes, ¿cierto? La otra vez tenemos también medidores, de pronto eso no aguantaron porque como es por gravedad y desde el filenso, entonces se los explotaron. Y gracias a ella también se pudieron despejar muchas dudas a toda la Junta Directiva del Corregimiento de Santa Ana. Desde la Junta Administradora del Acueducto de Santa Ana, se hizo la propuesta de que la cuota de manejo será de 3.000 pesos para las personas de la zona urbana y 2.000 pesos en las veredas. Para acontecer, Granadino informó Giovanni Zapata.